Los sicarios de carteles unidos han logrado desde la noche del viernes, detener el avance del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, a por lo menos tres municipios de Michoacán. Esto ha provocado una serie de enfrentamientos en territorio michoacano que, se calcula, ha dejado al menos 18 integrantes del CJNG muertos. Los enfrentamientos se han registrado en una zona despoblada cercana a la presa de Chilatán, en los alrededores de municipios como Gilotlán y Santa María el Oro, así como Tepalcatepec, Buenavista y Los Reyes, Michoacán. Este conflicto escaló cuando el ejército mexicano retiró sus tropas de la de la carretera Gilotlán-Tepalcatepec, situación que el CJNG aprovechó para atacar nuevamente a los poblados de la zona franja entre Michoacán y Jalisco. Se habla de que el ejército por orden del gobernador se encuentra apoyando a Carteles Unidos. Los últimos reportes en la región de Tierra Caliente señalan que los enfrentamientos llevan varias horas, sin que la fiscalía haga presencia para el levantamiento de cadáveres.